Atención, pasadores, les traigo el destino de la gente ¡Los Maglory Bulls! En la casa de las zapatillas, el cargador que llegó del sabor de... ¡Liri! ¡Liri! Bailando, gozando, disfrutando así ¡La gente con mi ritmo, le canto al público diente! ¡Porque el ritmo eres bonitón! ¡Si no tengo hermano nascente, tú puedes bailar o si quieres! ¡Haz con su ilusión! ¡Ya está mejor si te querrías! ¡Es por lo que no eres mejor! Llorenxo Bailando, bailando... ¡A ver! ¡A ver!